Ha habido decretos que han tenido su efecto y que definitivamente hay que destacarlo, como por ejemplo el tema de las importaciones, la liberación de aranceles, tanto para importación de maquinaria como de algunos insumos, como ser el maíz que ya ha llegado a la primera carga. Pero ha habido otros que son fundamentales y que no han tenido una solución y no han tenido una respuesta como amerita y como necesita el sector productivo y Bolivia en su conjunto, porque esto tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria, que es por ejemplo el tema del refinanciamiento. A nivel bancario sabemos que las deudas son del 3% y el 97% son del sistema de proveedores que no lo han tocado al tema y eso nos preocupa definitivamente. Y los otros pueden ser un paliativo, pero es fundamental que resolvamos este tema y no lo estamos tomando con la seriedad del caso porque no estamos viendo acciones concretas. Entonces obviamente que nos preocupa porque, lo vuelvo a decir, estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria porque estamos ante la posibilidad de un debilitamiento del sector que se va a seguir agravando y que puede tener complicaciones y puede tener consecuencias incalculables para todo el pueblo Bolivia en su conjunto. ¿Puede ser tarde cuando se apliquen estos decretos? Cada día que pasa es un día que perdemos y que no lo vamos a poder recuperar de ninguna manera. Eso tiene que quedar claro. O sea, aquí se está poniendo en riesgo a una buena parte del sector productivo pequeño y mediano principalmente. Si esto se sigue arrastrando, vamos a meterlos a todos en la misma bolsa y vamos a acabar obviamente con un sector absolutamente debilitado y que no va a poder encarar la próxima siembra que tanta falta nos hace de una manera agresiva y como se requiere en estos momentos. Entonces por eso es que estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. No nos olvidemos que lo que se ha perdido hasta ahora no se va a poder recuperar. No funciona así, pues este negocio, ¿no? Entonces lo que se ha perdido hasta ahora está perdido y punto. Necesitamos nosotros buscar soluciones que palíen toda esta crisis y empujen al sector en la nueva siembra para que podamos tener una recuperación. Las pérdidas hasta hoy, no se sabe todavía, al noveno mes, pero se han notado ya los efectos, ¿no? No, las pérdidas son millonarias, pues no. O sea, ya hablar de un millón de dólares, de 100 mil dólares es millonario. Imagínense ustedes cuando hablamos de 200, 300 en algunos sectores, hasta 500, como ha denunciado pues la CAO, ¿no? Entonces definitivamente es, pues, preocupante, ¿no? Si hablar de 500 millones de dólares en un país como Bolivia no es poca cosa. Estamos hablando de la estabilidad de un sector fundamental en la economía del país. ¿En este momento entonces, con esto no se ve de que se pueda lograr pagar esto de doble guinado? Lo que siempre se está hablando. No, el sector agropecuario no va a poder pagarlo, ¿no? Eso está claro, ¿no? O sea, por más de que el país crea que al 10%, como lo dije alguna vez, no lo va a poder pagar. Eso tiene que quedar bien claro. El sector agropecuario en este momento está fundido, está con una gravísima crisis y no le estamos dando solución. Hemos tomado medidas parches y medidas paliativas. Hablar de un doble guinaldo en este sector sería una absoluta locura. El método que se ha escogido para medir y para el pago del doble guinaldo no es el adecuado por este tipo de cosas. Por ejemplo, porque hay sectores que no crecen como crece macroeconómicamente el país en todo su conjunto. Porque hay otros que jalan, hay algunos que jalan a otros y que hacen obviamente que esos índices se confundan. Y nosotros tengamos que pagar efectos como el que podríamos casarle al sector agropecuario en una medición inadecuada de cuál ha sido el rendimiento real de los sectores que tengan que ver con la responsabilidad y la obligatoriedad de pagar un doble guinaldo. Hay que charlar, dice usted. ¿Pero se puede pedir algo alternativo al doble guinaldo? Nosotros hemos mandado una carta hace tres meses o más al Ministerio de Economía para pedir que este tema se discuta. Porque no solamente nos preocupa el sector agropecuario y otros sectores que están mal también. El sector testilero, varios subsectores del área manufacturera, del área productiva del país están mal. Y eso por diferentes factores. No tiene nada que ver con efectos climáticos como en el caso del sector agropecuario. Hay otras realidades en el país que están haciendo que otros sectores productivos se debiliten. Y prueba de ello es que la tasa de desempleo ha subido. Eso es una prueba clara de que realmente ya lo que no está funcionando bien en lo interno. Debe repensarlo el gobierno porque definitivamente no creo que el doble guinaldo en este momento signifique un real beneficio para los trabajadores de Bolivia, más bien al contrario. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar sobre estas medidas, replantearlas. Y estamos plenamente de acuerdo y eso quiero dejarlo bien claro. Estamos plenamente de acuerdo en buscar mecanismos que puedan mejorar la calidad del ingreso de nuestros trabajadores. Gracias.